1. Por supuesto, no todo el mundo interpreta el postmodernismo de la misma forma. Pero lo cierto es que la realidad nos está llevando por una vía muy similar a lo que predijeron quienes consideraban la filosofía postmoderna como una plataforma directa hacia el fascismo. 2. El vínculo más directo entre postmodernismo y fascismo es, probablemente, el cuestionamiento de la razón como instrumento para interpretar la realidad. Era frecuente que las corrientes postmodernas afirmaran que la verdad no existe o incluso que la realidad no existe. Se pretendía de esta forma llevar al absurdo el reconocimiento de la dificultad de conocer la verdad y la realidad. 3. El que la realidad y la verdad sean difíciles de conocer, y de interpretar no quiere decir que no existan. El problema del postmodernismo es que ha impulsado en todo Occidente el desprecio no ya a la verdad sino incluso a la búsqueda de la verdad. 4. Los críticos del postmodernismo advertían que cuando la humanidad se introduce en esa dinámica irracional de renunciar a la búsqueda de la verdad el resultado no es otro que el fascismo. Un fascismo que llega a través del hecho de que los ciudadanos que renuncian a la interpretación de la verdad quedan en manos de la interpretación de la misma que le da el poder establecido que, en nuestra sociedad, realidad, son fundamentalmente los medios de comunicación. 5. Lo cierto es que esto es ni más ni menos lo que está sucediendo en Occidente. Las ideologías que se han sometido al postmodernismo han progresivamente desaparecido. Nacionalismos, izquierda, derecha, centro... Todas las corrientes políticas han ido sometiéndose crecientemente a la visión de la realidad que les transmiten los medios, sometidos todos ellos, de forma directa o indirecta, a la élite corporativa. 6. Izquierda, derecha y centro siguen insultándose en los medios. Pero esto no es más que una forma de autoafirmar su papel. Cuanto más se parecen en la práctica más necesitan insultarse para diferenciarse. Pero todos ellos son, de hecho, neoliberales con matices marginales que son los que les permiten mantener la respectiva bandera de izquierda, derecha o centro. 7. La dinámica totalitaria del postmodernismo va absorbiendo de forma creciente al conjunto de la sociedad occidental. Partidos políticos, universidades... Hace tiempo que han dejado de pensar, y analizar por sí mismos para seguir todos ellos los mensajes de los medios de comunicación. 8. Finalmente, hace ya unos años, el postmodernismo neoliberal ha dado el siguiente paso a través de la censura progresiva de todo tipo de opiniones discrepantes. A la concentración del control de los grandes medios le ha seguido la censura progresiva en las redes sociales de cada vez más opiniones discrepantes. Una censura a la que nuestros líderes supuestamente democráticos no están poniendo la más mínima objeción. Porque, en último término, se consideran todos ellos parte de ese sistema ideológico controlado por las grandes corporaciones. 9. Si a las nuevas versiones del postmodernismo le añadimos la aceleración de los mecanismos de censura, y el proyecto socioeconómico corporativo que ya han denominado como gran reinicio o gran reseteo, tenemos ya todos los componentes del proyecto corporativo fascista en el que ya estamos sumergiéndonos. Con la gestión política del COVID-19 nos están demostrando también que pueden gestionar nuestras vidas a placer y con muy poca resistencia. El postmodernismo ha creado el contexto cultural adecuado para hacerlo posible. 10. Como Eckay Center ha explicado repetidamente, la verdad siempre es progresista o incluso la verdad siempre es socialdemócrata. Precisamente porque son las grandes corporaciones las interesadas en ocultarla, son los ciudadanos o los trabajadores asalariados los interesados en pelear a toda costa por ella. 11. 12. 13. 14.